¿Qué pasa salaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Project Zomboy. ¡Bienvenidos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo gameplay de Project Zomboy. Este pedazo de juego de supervivencia. Como os dije en mi primera serie, lo prometido es deuda y va a volver a jugar y vamos a hacer otra nueva temporadita de Project Zomboy. Esta vez vamos a jugar en cooperativo con gentecita guapa. Entonces, para el que no sepa de qué va Project Zomboy, básicamente es un juego de supervivencia. Hay un apocalipsis zombie y tenemos que sobrevivir, valga la redundancia. Entonces, podemos morir de muchas cosas. Podemos morir de hambre, de sed, afecta el calor, el cansancio, el estrés, la ansiedad. O sea, es super completo, super realista y muy, muy, muy difícil. Ya lo veréis. Entonces, como os digo, empezaremos a jugarlo en cooperativo con dos amigos. Seremos tres, pero a medida que avance la serie se puede ir uniendo más gente, ¿vale? Así que mejor, cuantos más, mejor. Dicho esto, poco más. Os dejo con el vídeo. Vale, voy a hacer leñador. Y así va a ser. Dormilón fumador. Estómago de lector tal. Perfecto. Perfecto. Brad Goodworth. Al lío. Hostia, salió en la comisaría, chaval. De puta madre. O sea, que hay mucho zombie aquí. No sé, no sé si están de puta madre. Hay armas, ¿no? Sí, pero... Mucha tela lo que hay aquí. En el vídeo rossbund. Sí. Vale. Me he hecho desempleado. ¿Lector rápido o aprendiste? ¿Qué rápido? Y claro, son las putas cinco de la mañana. Me cago en la hostia. Y no ves un tollo. Y no ves un tollo y voy a buscar una casa. Voy a poner la tele. Vale, estoy en el barrio. De hecho, he visto que has matado aquí una pava. Al lado de una valla. Estoy saltando... Estoy justo enfrente de la casa antigua. Vale. Estoy en la casa de enfrente... Vale, te he visto. Estamos enfrente. No, no, en el lateral. Te veo, pero con la valla no me ves. Vale. Intentamos entrar en esta casa. Vale, a ver qué hay. Zombi. Vale. Vale, hay varios, eh. No me he puesto valiente. Y me jode. El tener miedo me da bastante por el culo. Yo tampoco soy valiente. Vale, yo estoy... En una casa con un montón de niebla. Vale, vale. Cuidado, que viene otro. Sí, vale. Se ha muerto hasta que la valla. Vale, tengo descubierto el mapa y todo. O sea, estoy en el mapa de antes. Sí, eso es que... Tenéis el... En la carpeta, en el ordenador. Por eso es lo que os digo, que es que había que... Que había que borrar el jugador en el juego. Mira, mira. Pero vamos, que al final lo vamos a... Lo vas a descubrir igual. Vamos a descubrir, sabemos... Solo es el mapa entonces, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es más por los 10 primeros minutos de juego al juntarnos, ¿sabes? Porque así con niebla... En el barrio de siempre. ¿En nuestra casa de antes? Sí. ¿Salgo para allá corriendo o qué? Se oyen zombies dentro, ¿no? Se oyen bastantes, sí. A ver, no vamos a jugar a... Pero están muertos los de dentro. Estarán arriba, a lo mejor. Vale, aquí hay tele. ¿Comida y cosas o qué? ¿Yo comida y cosas de mi casa? Sí, sobre todo libros. Libros, vale. Pilla libros... Si ves de nivel 1, por favor. ¡Epa! Mira, ya están ahí. ¡Pibu! Vale, carpintería. Tengo unos auxilios. Tengo yo carpintería 1, mecánica 1, por si no... Si te quieres ahorrar el peso. Va a saltar otra. Carpintería nivel 1 no renta mucho. Porque... Ya, en verdad te lo da la tele. Pero... ¿Abrelatas habrá? ¿Pío abrelatas? ¿Abrelatas pío? Sí, sí, abrelatas, sí. Esto es lo más importante del juego. Ya tengo el abrelatas. No tengo armas. Ya, tío, hay mucho zombie. Vamos a mirar arriba, a ver. Aquí también hay. A ver, abro puertas, ¿eh? Ten cuidado. Voy a hacer que haya muchos. Vale, esta habitación vacía... Las vacías las dejo abiertas, ¿vale? Vale. Una libre 1, agricultura, volumen 2. Un baño vacío. Vacío. Vale, aquí hay. ¿Muchos? Uno. Vale. Bueno, entonces arriba está limpio. Vienen dos. Y no tengo arma... Vale, esta tiene un destornillador o algo ahí clava. ¡Mierda! Una libre cartas. No me da tiempo a alojarla, que putada. Yo creo que hay dos. Uno tú, uno yo. Vale, vale. Vale. Abre cartas, efectivamente. Y unos analgésicos. Mira, digital, reloj. Perfecto. Déjame la abre cartas de arma primaria. No se va a pillar las telas. Las dejo en el suelo, ¿vale? Vale, sí. Mejor. Mejor. Vale, si matáis a mi zombie, tiene un montón de libros. Y cojo la mitad. Vale. Está en la casa, ¿no? Está afuera, en la puerta. Va a ir a pegarle al garaje, creo. Sí, sí, a esa casa hay que volver que he dejado ahí todas las cintas y todo. O sea que... Tío, así que la puta niebla, cuando se vaya ya, pues nada. Yo intentaría meterme en una casa hasta que se fuera la niebla. Vale. Ya me he abierto la puerta. Mira, aquí hay una chaqueta de cuero, ¿eh? Te puede venir guay usted el susto. No soy el susto. Voy a ponérmela, entonces. Y entiendo que ya tienes reloj, ¿no? Sí. Vale. Y coge igualmente los relojes digitales. Vale. Para subir el nivel rápido de electricidad y así que podamos pontear pronto. Cuidado, ¿no? Vale, un pie para aquí. Creo que solo es uno, ¿no? Sí. Sí. Ahí, ahí. Vale, uno menos. Joder, pesados, loco. A ver si me sigue alguno. Nada, soy incapaz de que me sigan, tío. Vale, buena. Al que has tirado lo mato. Empújalo solo. Vale, ya está. Son nuestros. Vale, ¿no? Vale. Antidepresivos. Pueden venir bastante guay. Y sigo teniendo miedo. No sé si es que hay muchos cerca o qué pasa. Reloj digital. Aquí hay otra chaqueta de cuero por si no tenías. Sí, sí. Yo ya la llevo puesta. Vale, pues. Ven ahí, chavalote. La pillo para el pollo si no pesa mucho. Vale, vienen para abajo, ¿eh? Dos kilos. Bueno, está aquí. Sigue viniendo. Vale, vamos a ver cuando tiene un limpiador. Otro abre cartas. Vale, cocina, carpintero. Ah, este es el cadáver de pollo, sí. Sí. Le quito la brela atrás. Y la mataron. Y ya... Espera. Aquí viene uno. Walkie-talkie, hay aquí... No valía para nada, ¿no? Hombre, no. Hablando por discos, la verdad que no. Ahí viene otro. Creo que esta es buena zona, ¿eh? Para limpiar todo. Sí, en realidad sí. Le dejaría los libros con pollo porque se le identifica rápido. Vale. Y total, ¿para qué los queremos llevar encima? No, para nada. Un poquito de sed, pero bueno. Un segundo, que consulte un mapa. Vale, ya tengo Luisville. Viene uno por detrás. Ah, no, parecía. No sé, igual podemos entrar ya. A ver, voy a echar. ¿Quieres una pipa? No. Ahora mismo... Vale, zombie. Vale, pongo con esta. Tiene más. Te lo dejo a ti porque va hacia ti y me quedo yo el siguiente. Madre mía, tío. Si estoy fuerte. ¿Cómo que no te tiro al suelo? Yo tampoco, tío. Es como que son más fuertes estos. Los que están cachas son más fuertes. Y va más rápido y tal. Está bien. Estoy dentro ya, ¿eh? Vale. Por la puerta. Yo entro por el baño. El piso de abajo aparentemente vacío. Tenemos agricultura y tenemos mecánica. Y un libro de cocina y de trampas. Perfecto. Hogar dulce, hogar. ¿De dónde antes? Tiene pinta. Voy a subir. Pero subo contigo. Y evitamos sorpresitas. Abrimos una puerta cada uno. Vale. Vale, limpio. 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 Bueno, no he entrado hasta dentro, pero limpio. Vale. Tengo que dar el baño. No, no hay nadie. Ok. Ya, tío. No sé. Me raya. Bueno, tengo aquí pinzas. Buenísimo. Podemos hacer el truco de subir rápido. En la otra casa he dejado aguja. ¿Sí? Sí. Pero de coser. No sé. Me ponía aguja, sin más. Si es aguja solo, es de coser. Es de coser parches. Y si es la otra, voy a ir cerrando cortinas y eso en esta casa. Vale. Vale. Pues sí. Yo creo que era aguja normal, no sé. Pues esa... ¿Es por vosotros, chicos? Sí. ¡Hola! Motila de excursión grande. Buenísimo. Buenísimo. Póntela. Eres el más fuerte, creo. ¡Tocotó! KB-22. Bueno, era mejor la que tenía, pero... Está bien también. Vale. Aquí hay una chaquetilla. Una M9. Que no la voy a usar, pero ahí está. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a la casa de enfrente. Bueno, no. En verdad no. Iba a decir, quito las cortinas del piso de arriba y las pongo en esta, pero no. Porque creo que la buena es en la de enfrente... No, quitar cortinas. No, que hago así tonto. Sí, podríamos recoger cortinas, ¿eh? ¿O qué? Pero yo a la de enfrente haría lo del primer piso. Vale. Entonces al piso de arriba no se las quitaría. Porque aunque no puedan llegar, es bueno que no nos vean. Hay aquí cuchillos por si no tienes arma. Vale, he seguido la niebla. Por conudo. Ahora nos van a ver todos de golpe. Hay unos cuantos, pero bueno, poco a poco. Yo me iría echando para atrás. Para que oigan menos ruido. Y vengan de menos en menos. Con su gorra de abuelo. Sí. Vale. La clave es ponerse encima rápido. Ya. ¡Ah, mierda! Mévete. Cuidado, chavales. Vale, a ver, somos tres. Uno empuja. Y cuando cae el suelo, hay que intentar ponerse encima. Vale, lo tenemos. Perfecto. Vale, quedan un par ahí que vienen. Y la calle casi limpia. Estoy viendo un cochecito muy majo. Me has quedado bastante para poder conducir. Intenta quedarte tú uno y yo el otro. No va a ser posible. Pues al que empujes, me pongo encima de él, ¿vale? Pero empújalos o algo así. Vale. Le he quitado uno de los... Cuidado, viene otro. Sí. Vale. Limpio. Tengo daño leve, tío. Pero no sé de qué tengo daño leve. Si nadie me ha tocado. ¿Esto es general del cuerpo? Me pone todo el rato daño leve. Y al rato se me va y me pone ok. Pues no sé. Hay tres allí. ¿Es un arma para mí? Encima no. Pero... Tengo un abre cartas. Te lo tiro aquí en el suelo. En nuestra casa hay cuchillos. Y yo... Venga, un nivel de pies ligeros. ¿Limpiamos esta? Sí, vamos a la de arriba, que la de abajo está vacía. Está ahí en mitad de la calle. Está justo delante de ti. Vale. ¿Eh? ¿Carpintería? Sí. Un nivel por la cara de carpintería. Mira qué estudiosos todos. En cuanto pilles un hacha, me molaría que me hicieras una lanza. Ah, claro. Vale, a ver. Ahora, cuando nos asentemos bien y tal, ya buscamos cositas. Boa. Me renta mucho el aprendizaje rápido. Me renta muchísimo. Ya ves. Yo ya subío. Yo también. Pero es que espérate que no suba medio nivel más. Pa-pam-pam. Me he puesto lector rápido al final. No sé si lo he hecho bien, pero bueno. No me he puesto valiente. Bueno, el médico valiente... El médico con que vaya un poco en la retaguardia... Alguna puntería a lo mejor te podrías haber puesto de disparar bien, porque a lo mejor el médico sí que renta que vaya con algún arma de fuego, por no acercarse a tanto. Sí, la verdad es que ya no sube nada. Pues nada, nos movemos a la... Vale. Sí. Apago la tele. Hostia, sí que le rápido. Sí, sí, sí. La tele siempre... Apagada. A ver, rellenar agua y esas mierdas y otra cosa. Vale. ¿Alguien tenía una botella para mí? ¿Puede ser? Sí. Si la quieres... Tengo una. Ya me encontraré yo otra. En verdad tengo un cuenco. La dejo aquí en el suelo. De hecho, hay cuchillos... Hay cuchillos, por si queréis armas. Voy a ir colocando sábanas por aquí. Ah, sí, es verdad que yo también tengo, joder. Voy a poner... Yo también. Que las sábanas pesan bastante, además. Podemos dar luces también. De momento. Sí. Es gratis. No nos cobran. Vale. Ah, bueno. Voy a colocarlas en las habitaciones que haya camas. Pasillo o qué. ¿Te quedan sábanas? Una. Colócalas en alguna habitación de camas. Vale. Y ahora os voy a salir con la menor cantidad de peso posible. Vale, voy a poner una lavadora. ¿Queréis lavar algo de ropa? Pues igual, sí. Yo sí. Está todo bastante sangriento. Para retales de tela y eso... ¿Hay detergente? ¿Hay detergente o qué? ¿Qué tal? No, no sé. La voy a meter dentro y la voy a dar a encender. Que sea lo que Dios quiera. Espera, espera que voy yo también. Pues todo. Tengo mucho calor, tío. Da entre el chaleco antibalas de policía y la chaqueta de cuero. Me estoy cociendo, digo. Vale, ya he puesto dos cosas en la lavadora. Al lado de los libros... Dejo... Vale, Arturo. ¿Tienes telas esterilizadas, Arturo? No. Pues coge la mitad de la que... Nada. Coge las que dejan el suelo, que están esterilizadas ya. Vale. Pero pilla las llantas antes de que se manchen. Deja de lavarte y coge las que si se quedan en el suelo... Ah, que se manchan. Vale. Vale. ¿Pongo la lavadora? Qué guapo, telestilín. Vale, dale. Tienes que aprender a hacer estas cosillas. Las telas esterilizadas se hacen en una olla y con agua hirviendo en el horno. Metes telas y se esterilizan. Y luego lo metes, ¿no? Sí. Y lo he estado mirando esta mañana. Y si encuentras libros de sastrería... ¿Tenéis boli? Tengo dos. Ahí creo que hayan... Al lado de los libros. Lo dejo en la estantería. En una de las estanterías dejo ahí un boli. Vale, me he cogido un kit de costura para hacerme también sastre. Bien. Ahí he dejado yo otro también por ahí. Perfecto. Sastre es importante luego. Sí. Sastre es muy importante. Eh, yo tengo hilo ya, ¿eh? Yo he pillado hilo. ¿Vais a dejar...? ¿Dónde vais a dejar las cosas de sastrería? Dentro de la casa, quiero decir. Pues yo de momento lo he dejado ahí al lado de los libros o aquí al lado del fregadero. Ya no lo sé. Sí, ahí hay un kit de costura. Al lado del fregadero. Mira, y si hacemos una cosa, el kit de costura... Luego, de todas formas, me liaré a hacer cajas. Y así mejor. El kit de costura lo voy a dejar... Aquí hay un reloj digital. Sí, lo he dejado ahí para... Bueno, póntelo si quieres. Es para desmontarlo. Ah, no. Yo me lo... Es que no tengo digital. Ah, pues póntelo, póntelo. Claro, he dejado ahí uno en el ojo. Vale, quiero fumar. Sí, yo también. Ahora vamos a por tabaco. Que hay un bar aquí debajo. Muy bien. Tendrá en máquina. Lo que pasa es que no tenemos un chavo. ¿Me cae la ropa o qué? Pues no sé. Espérate. Es una mierda tener al lavador aquí. Hace ruido, ¿no? En el fondo, sí. Voy a salir a lutear nuestra mierda fuera, ¿vale? Yo creo que ya está... Ah, no, me le falta un poquito de sangriento. Hay una con sangriento. Sí, la mía. De todas formas, el ruido este no les llama. A ver, a no ser que estén a medio metro. Pero no les llama, ¿eh? Porque el generador encendido tampoco... También hace ruido parecido y no... No les llama. Una sábana... Aquí hay una sábana. ¿Hay alguna más...? Sí. Arriba, creo. Colócalo por arriba. Mira, hay una tirita. Perfecto. Y vitaminas. Vale, estoy fuera, ¿eh? Hay algunos... Zombies por aquí. Vale, me ha salido lo de aterrado. Tío, ¿me sale a aterrado solo con un zombie? No me lo creo. Buah, ojalá. Que eso que tiene ese clavo sea un destornillador. Oye, no me puedo colocar la sábana en esta ventana. Es que encima de la escalera a mí tampoco me deja. Cojonudo, destornillador. Déjala, si... Esa... Yo creo que no es muy importante. Además de atrás... Una pistola, qué guapo. La he dejado yo. ¿Estáis alguno fuera de la casa en el lateral? No, yo estoy esperando a que acabe la lavadora a ponernos a secar. Pues hay un zombie ahí. Sí, en la secadora. Está mojado. Aquí tenemos para guardar ropa. Aquí para la... En verdad esta casa está muy bien, ¿no? Sí. Está guay. Yo como para dejar varias cosas. Voy a lavar... Vale, está un pelín sangriento, pero vamos. Ya no le queda nada. Pam, 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 pam. Pega mierda. He salido fuera a lootear a todos los zombies que hemos matado, ¿vale? Vale. He pillado todos los relojes digitales para poder desmontarlos y subir rápido. Voy a leer hasta que acabe la secadora y ya cuando eso nos vamos a por unos pitis. Vale. ¿Qué hay que hacer para coser? O sea, ¿necesito tela o algo así? ¿O restales? Necesitas leer sastrería, necesitas pillar tela y pillar hilo y aguja. Claro. Y tijeras creo que va bien, también. Sí, tijeras. Tijeras tengo yo ya. Y luego vas a necesitar... Examinas la ropa y verás que donde hay agujeros pues lo puedes remendar. Lo que pasa es que primero necesitarás hacer muchos retales de tela para ir subiendo. Sí. Eso es. Vale. En plan, coger ropa de zombie, que no sea ropa interior y hacer las retales todo. Vale. Vale, te pillo el libro de primeros auxilios, que lo vas a necesitar. Vale, vaya asustado como lo acabo de llevar. Tengo hambre. ¿Alguien se guisa algo? Yo tengo un poquito de hambre, puedo aguantar, pero si quieres cocino algo. Voy a hacer... Hay macarrones con queso. ¿Qué están hechos? Los dos desnuditos. Hay macarrones con queso. Me voy a comer un cuarto. Galletas saladas. Quita bastante hambre. ¿Tienes unos macarrones, pollo, o no tienes hambre? Yo no tengo hambre, estoy un poco aburrido. Vale. Yo tengo hambre, déjamelo, por favor. ¿Dónde estás? Estoy fuera. He ido a por los libros de pollo para llevarlos a... ¿Ah, sí? Ahí he dejado todas las cintas también. ¿Los he hecho al suelo o...? ¿El qué? Ah, vale. ¿Me como todo lo que queda? Quedan tres cuartos. Si tienes mucha brevi. No, no como un cuarto. Ese como Arturo un cuarto da en y así... Estamos. Aportaba aquí yo, ¿no? Ah, venga. Bambi. Qué costura. A ti. Blocar ítem. Bueno. Está un poco en pará. Vale, hay muchísimos zombies. ¿Dónde? Está un poquito enfrente. Vale. Y enfrente hay una tienda ahí. En esa tienda hay tabaco seguro. Lo que pasa es que hay muchos zombies, ¿eh? A ver, hay un bar aquí debajo, sí. Lo que pasa es que también va a haber zombies. Vale, no se han visto. Así que hay que limpiar estos. Vale. No, no hay muchos. Tocamos a tres. Sí. Más arriba hay más, de todas maneras. Tocamos a tres. Uh, un taxi ahí. Intento traer a unos pocos, ¿vale? Vale, voy yo a los... Bueno, habrá que ir dos puntos. Ya viene una. Vale. Vale, ya viene otro. Vienen otros dos. Hostia puta. Joder, macho. Son como más fuertes. Ves andando hacia atrás, ¿eh? Sí, la verdad. Pues no estamos cansados ni nada. No tengo ni un solo debufo. Cuidado. Intentad ponerlos encima cuando los tiréis. Vale, ya está. Todos muertos. Revistas y retares. No sé yo, ¿eh? Hay una camisa vaquera que nos muera. No sé qué camisa lleváis. Bolsa de basura, si queréis. No voy a llevar. Vale, el mechero. Va bien para guardar cosas. Te amplía el... Vale, ya he pillado tabaco. Ahora te doy la mitad. Vale, pues ahora un piti. Aquí hay cerveza, vino... ¿Qué hacemos? ¿Pillamos todo el alcohol? ¿Lardos? Ya no perdería tiempo moviéndolo porque está al lado de casa. Ok, pues... O sea, cuando necesitemos... O si queréis, nos llevamos una botella cada uno. Pillar una botella cada uno de algún alcohol y la dejamos en casa. Yo he pillado una de bourbon. Yo también. Y una de vino. Mejor de vino también o vino no vale. Sí. O sea, para hacer molotov mejor con bourbon, pero para beber. Si es por llevarnos una cada uno. Vale. Qué gusto da tener mucho peso. No me he puesto de enclenque. A ver, te paso piti. Sí. Los dejo en el suelo. No sé los que te he pasado. Creo que... 14. Ahí los llevas. Lo que no tengo son dos mecheros. ¿Corres dentro de una casa? 14. Hostia, todos. ¿Me copo todos o la mitad? Todo, todo. Tengo yo 26. Vale, ¿mechero y eso qué? Pues ahora te lo paso. Ah, vale. Unas cartas. Ahí lo he dejado. En el suelo está. Tienes cuatro hilos. Ahí vos. Pero te va a faltar hilo. No te pongas a coser aún. Mierda. Le he dado... ¿Qué has hecho? Le he dado sin querer. Me estoy bebiendo el bourbon. Oh, Dios. Sí, tío. No sé pararlo. Adiós. No, 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 no. Adiós. Y el vino también, ¿sabes? O sea... Ya no puedo más. Yo tengo una botella. Un de bourbon. He ido a guardar los tíos y no os he bebido. Madre mía. Borracho, ¿eh? Pero un súper borracho. Pero tú y yo, cuánto late que estamos en una crisis. A ver, solo queda una hora para la tele. No sé si queréis... Joder. Hacemos tiempo leyendo. Tampoco viene mal. Pues sí. A ver, yo no sé si voy a alcanzar a leer. Sí. Sí. Aquí voy a poner el bourbon. Te liada. Vale. Por cierto, cuando encontréis martillo, me lo dais. Sí. Todas las herramientas que co... Ahora nos debemos de centrar en libros y herramientas. Más que en armas. O sea, una escopeta no nos hace nada, pero... Una llave inglesa sí. Todo lo que veis de... De herramientas, cogerlas todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.